Tenés de todo un poco, tenés de herrería, tenés de joyería artesanal, cuero, ropa, tenés de madera pintada, de todo un poco tenés variado. ¿Cuál es la situación de los artesanos en esta pandemia? Mirá, estuvimos 130 días sin poder salir. La catamos, la cuarentena, así que un día pedimos permiso porque también necesitamos salir, porque hay mucha gente que está vendiendo en la calle y nosotros también necesitamos, así que bueno, se abrió esta parte con cultura, nos dieron el permiso, guardando el protocolo y bueno, acá estamos, pero no la estábamos pasando bien, no la estábamos pasando bien porque no podíamos trabajar. Si no vendemos, no salimos a vender nuestro producto, no podemos vivir. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y en Facebook, allí nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, estamos como arroba canal9comodoro. Y un dato muy importante, desde su celular y sin consumir datos, también pueden seguir nuestra programación, mobile.canal9comodoro.com. Muchas gracias por su atención, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.